Cuba Información En los últimos días ha sido noticia el conflicto diplomático entre dos países hermanos latinoamericanos Venezuela y Colombia, así que vamos a comentar un poquito sobre este tema Le paso la palabra a mis compañeros Bueno, pues hay un conflicto, ha habido un conflicto roce diplomático entre Venezuela y Colombia Bueno, finalmente en los últimos años la distancia ideológica y el posicionamiento político en la región de Colombia Por un lado, por otro lado de los países que han girado a la izquierda en los últimos años Pues ha creado un nuevo escenario político, geopolítico en la región Y estos roces diplomáticos suelen aparecer de cuando en cuando Se ha creado un conflicto puntual con Venezuela a partir de la visita del opositor Enrique Capriles a Colombia Que ha sido recibido con todos los honores por el gobierno colombiano Teniendo en cuenta, el gobierno de Venezuela indudablemente se ha enfadado Teniendo en cuenta que Capriles no reconoce al gobierno de Maduro Es decir, no reconoce el resultado de las últimas elecciones No reconoce la auditoría del Consejo Nacional Electoral de Venezuela Es decir, no reconoce la institucionalidad actual en su país, en Venezuela El gobierno de Maduro, pues indudablemente ha tenido un cruce de declaraciones con el gobierno de Santos Y en eso, bueno, pues ha habido determinados factores internacionales Actores de la política de la región que se han ido posicionando La mayoría de los países han apoyado claramente a Maduro y a Venezuela Y es el caso de Cuba, que bueno, que ha dicho que su solidaridad es absoluta Aunque hay que tener en cuenta que en estos momentos hay un proceso, un diálogo de paz en La Habana Entre guerrilla de las FARC y gobierno de Colombia Donde precisamente hay que recordar que Venezuela ha tenido un papel fundamental Y bueno, pues de todo esto vamos a hablar un poco Porque también está la noticia de los últimos días De que si Colombia quería entrar en la OTAN Luego el ministro de Defensa de Colombia se ha desdicho Ha dicho que es imposible por los propios estatutos de la OTAN que Colombia esté Pero sí aspiran a ser un socio de cooperación estratégica Es decir, que bueno, pues ahí realmente es un tema complicado Un tema complicado, jugoso y un tema que muestra o saca a la luz Lo que es Colombia o lo que representa Colombia para las políticas imperiales en la región No cabe duda que la visita del opositor Enrique Capriles Radonsky Es decir, responsable directo de la agitación popular opositora Que dio lugar a ataques de cortes fascistas A instalaciones y a la institucionalidad de la República Bolivariana de Venezuela También con el resultado de personas fallecidas, asesinadas Pues es un elemento a tomar en cuenta Es un elemento a tomar en cuenta que alguien, como bien tú has señalado Incapaz de reconocer al legítimo presidente electo Nicolás Maduro Moros Y a la institucionalidad del país se ha recibido a su vez Por las más altas autoridades del país vecino Colombia Pasando por los presidentes del Senado, de la Cámara colombiana Y el mismo presidente Juan Manuel Sán O sea, hay que tomar en cuenta esto Y hay que tomar en cuenta también Los mensajes o las declaraciones que se están produciendo En el sentido de que hay una articulación conspirativa desde Colombia Para derrotar a la revolución bolivariana de Venezuela Y no solo eso Sino que esa derrota o esa posible derrota Pues vendría a través del asesinato del presidente Nicolás Maduro Moros Y del presidente del parlamento venezolano Diosdado Cabello Es decir, y hay opiniones bien fundamentadas En algún momento pues saldrá a la luz Todo este entramado conspirativo Que tiene una vez más Su bujía conductora O su dirección En los Estados Unidos Ahí hay personajes tristemente célebres Como son Otto Reich Roger Noriega Es alto funcionario De las administraciones norteamericanas en el pasado Que están detrás De esta conspiración Yo creo que no hay que Dejar de tomar en cuenta estos detalles Y lo que significa Para América Latina y el Caribe Para el ALBA Y todo el proceso integrador que está teniendo lugar La permanencia de un gobierno Bolivariano Popular Revolucionario Como tiene lugar en Venezuela Yo me voy a permitir citar un poquitín algo De Gabriel García Márquez En el año 2003 Él citaba a Cervantes Decía Todas estas borrascas que nos suceden Son señales de que presto a deserenar el tiempo Y han de sucedernos bien las cosas Pues en el 2003 Pensando que ya ahora De que en Colombia Cambie la suerte Se acabe la guerra Y lamentablemente ahora Diez años después Cuando teníamos casi la certeza De que esto iba a pasar Porque los diálogos de paz en Colombia Habían avanzado bastante bien Y todo eso pues parece que Se puede echar para atrás Yo creo que es Realmente importante Tener en cuenta Que estamos viviendo en América Latina Una arremetida de la derecha La derecha a nivel latinoamericano Se embande entonado Con la muerte Quien sabe asesinato de Chávez Y ahora estamos viendo un poco Espero equivocarme Estamos viendo tal vez Que Santos se está quitando la máscara Creo que espero Creo que esperamos todos en Latinoamérica Equivocarnos Pero yo por ejemplo He conversado con compañeros colombianos Que me han repetido Una y otra vez Me han dicho compañerito Santos Es lo mismo que Uribe No se deje comer el cuento Sin embargo yo Creo que todos vamos a darle Un voto de esperanza Más que nada tenemos a fe De que realmente Santos por un lado Permita llegar a buen puerto Estos diálogos de paz Realmente la paz en Colombia Es más necesaria que nunca Porque La otra opción de la moneda Pues ya la tenemos ahí Que entra o no entra en la OTAN Seguramente no entrará Pero eso de apoyo logístico De ayuda que nos está hablando Nuevamente estamos Viviendo tiempos de guerra En Latinoamérica Yo desde ese punto de vista Creo que es importantísimo La respuesta que ha tenido Venezuela Contundente Directa Creo que para nada Maduro ha caído en el juego De ser provocador O de Subir la temperatura Creo que la posición Ha sido muy correcta Al decir Que es imposible Que un país hermano Que es signatario De la UNASUR Este recibiendo en casa A una persona Que muy posiblemente Según la legislación Venezolana Sea el responsable Intelectual De 11 asesinatos Entonces yo creo Que eso hay que tenerlo Un poco en la En la medida En la magnitud Que eso tiene La otra cuestión Es la O sea La pretensión Expresada Por el presidente Juan Manuel Santo De caminar Hacia el ingreso De Colombia En la OTAN O sea Yo creo que ha sido Un delirio Un delirio De un presidente Que no ha tenido Ni la mesura De situarse En el tiempo histórico Y sobre todo En el tiempo geográfico Ya los Altos Funcionarios De la organización Del tratado Atlántico Norte Pues de la OTAN Pues ha manifestado Que eso no es posible Pero sí Sí Que con Colombia Hay un Digamos Un memorándum O un programa Para establecer Acuerdos de cooperación En determinadas áreas De Bueno De Logística De Intercambio de información Intercambio de información Secreta Es decir Esto es lo que indica La reflexión Que nosotros hacemos Es que No es por gusto Que Juan Manuel Santos Haya lanzado Este delirio Yo lo llamo De esta manera Esto tiene que estar Lógicamente Ya consultado Hablado Explorado Esta posibilidad Lógicamente La OTAN Tiene abiertas Sus puertas A los países Que integran Bueno Que están En otras zonas geográficas Como es el Norte Europeo Y demás Pero Lo que si indica Es Que Colombia Es fundamental Para la Estrategia De Estados Unidos En la región Es fundamental Para las políticas Imperiales En la región Y con ello O sea Fortaleciendo Colombia No podemos olvidar Las siete bases Militares Norteamericanas Que están Ya instaladas allí Con la autorización Con el acuerdo Con el anterior Gobierno de Álvaro Uribe Entonces Que quiere Si fortalecer Colombia Que Colombia Alguien dijo O un analista Que pudiera ser Para Estados Unidos Como Israel Es el Israel Latinoamericano Estados Unidos Pues pretende Estados Unidos Desactivar O sea Aumentar la presencia militar Fortalecerla Y desactivar Los procesos Integradores Emancipadores Que tienen lugar En la región Yo creo que es importante También Lazardo Y amigos Cuando la Unión Europea O cuando la OTAN Mejor dicho Dice no Colombia no puede entrar Ojo Que eso es Como cuando Rajoy dijo No voy a subir Los impuestos Nosotros sabemos Que el imperio Maneja con mucho Acierto La parte mediática Y esto que ahora Nos parece una idea Un poco descabellada También puede ser Una manera De ir sentando Algo que no tendría Sentido Porque yo creo Que ahora Para nadie Tiene sentido Que Colombia Esté en la OTAN Pero bueno Igual es una forma De ir generando Una matriz de opinión Que precisamente Eso que era tan descabellado Pues después de uno O dos años Igual ya no será Tan descabellado Desde luego Que es una vida Hacia adelante Que le da la espalda A acuerdos Que a convenios Ya establecidos Y a todo este proceso Hay que ver Lo que tú dices Signatario de UNASUR La CELAC Es decir La expresión Del gobierno Nicaragüense Cuando dice Si a esta pretensión Es una puñalada Trapera Pues lo está diciendo Todo Lo que tú dices